Así las cosas, vamos a escuchar a Emiliano Salomón, que está ni más ni menos que con Danielo Núñez. Bueno Danielo, lo viviste intensamente como es de costumbre. ¿Y el nivel de satisfacción después de los 90 minutos, más allá de los penales? Yo pienso que el equipo mostró cosas interesantes. Tuvimos muchas llegadas, que eso en parte te da tranquilidad, porque generás. Nos está faltando ahí la toma de decisiones final, de donde tenemos que afinar un poco. Y está por ahí, o sea que esto no tiene mucho misterio. Además veo que el equipo viene potenciándose físicamente, el devenir de los partidos amistosos ha ayudado también a eso. Y es un equipo que va a ir madurando, tenemos todavía dos partidos más. Tenemos el viernes y el sábado, cerramos con Plaza Colonia el sábado, para buscar ese equilibrio en los futbolísticos justamente con los que no van a ser tantos minutos en estos dos partidos. Pero en totalidad, en la totalidad, o sea, en la generalidad, yo pienso que venimos por el buen camino. ¿Te sentís cómodo con un plantel tan amplio como para discernir y elegir un once titular para arrancar nada más y nada menos con Peñarón en la primera fecha? Sí, es un plantel amplio, pero es bueno, porque a veces los entrenadores nos quejamos que tenemos limitaciones en los planteles y que no tenemos recambio. Acá pasa todo lo contrario, bueno, está en nosotros ahora, tomar las decisiones como deben ser y optar por los que veamos que están mejor en el partido a partido. Hablaste de la parte física, es un factor importantísimo para el que pretendés, sobre todo en el segundo tiempo, cuando le pedías a los volantes presionar cerca del arco rival. Sí, los dejamos venir, a veces nos tiramos muy atrás, apostamos demasiado el bloque bajo, yo prefiero más el bloque intermedio, si no es alto que sea intermedio. Pero también Wander es un buen equipo, o sea, que maneja bien la pelota, nosotros cerramos bien los espacios en el medio para que no hicieran daño y por momentos se nos vinieron. Eso es obvio, todos los equipos trabajan buscando los mismos objetivos y ellos tienen un muy buen plantel, están muy bien dirigidos. Son jugadores que se conocen desde abajo y eso te da una ventaja para el juego colectivo. Pero yo pienso que más allá de todo, no estamos muy acostumbrados tampoco al piso rápido, que a veces sufrís cuando venís a este tipo de pisos que están muy bien. Pero hay conformidad porque venimos trabajando y avanzando, que eso es importante. ¿Qué objetivo te pusiste? Y vamos a apuntar a la mitad del campeonato y ahí nos vamos a jugar a muerte. Gracias, Danielo. Gracias a ustedes. Muy bien, gracias Emiliano. Así el testimonio de Danielo Núñez, el técnico ganador en la tanda de penales.